El IBEX 35 ha cerrado casi plano la última sesión del mes de enero con ligeras subidas del 0,03% hasta 8.612 puntos. En el acumulado del primer mes de 2022 el selectivo español ha perdido un 1,16%, un comportamiento negativo pero unas pérdidas mucho menores que las de otros índices europeos y sobre todo americanos. Las primeras semanas del año han estado marcadas por la volatilidad debido a ese endurecimiento monetario que planea la Reserva Federal para luchar contra la inflación y también en Europa por esa tensión geopolítica en Ucrania que está provocando importantes ganancias para las materias primas. El petróleo Brent ha tocado este lunes de nuevo los 91 dólares. En este escenario, por análisis técnico, el selectivo español, según los expertos de Bursamanía, cotiza en zona de nadie a medio camino entre la primera resistencia importante, los 8.866 puntos, y el soporte de 8.360 enteros. Para las próximas jornadas, los inversores estarán pendientes de Ucrania, por si hay novedades, pero también de los resultados empresariales, sobre todo con las cuentas de Santander este miércoles y las de BVA el jueves. Para el viernes, muy atentos al informe de empleo en Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!